¿Qué es la definición de Big Data? Bueno, ¿realmente qué es Big Data? Es una parte de un poco de información que llega gracias a todo lo que es la tecnología, las tecnologías. En todo lo que uno deja registro, por ejemplo, como el caso de los correos, por ejemplo, el caso de Twitter, el caso de Facebook, el caso de YouTube, todo eso, ahí hay información. Entonces, la idea es extraer esa información y utilizarla para beneficio, en el caso específico, beneficio de las empresas. Aquí se ven los tipos de datos que se utilizan, los e-mails, las redes sociales, las bases de datos no SQL, las APIs, las aplicaciones móviles, los GPS. Todo eso está generando información, los mismos sensores, las cámaras de seguridad, el Internet, las cosas. Y todo eso está generando información que, pues, está ahí, pero está volando. Y en cualquier momento uno podría decir, analicemos toda esa información para sacar un provecho de ellas. Eso es lo que significa Big Data. Entonces, como definición, pues, es la tendencia en el avance de las tecnologías de gestión de la información con entendimiento para el análisis y toma de decisiones. Los estoy leyendo en textual porque son definiciones que vienen directamente de Internet, lo que se entiende como Big Data. Aquí hay otras definiciones. Información que es muy grande y no se ajusta a las estructuras de las bases de datos actuales. Entonces, respecto a eso de las bases de datos actuales, es que en las empresas se utilizan bases de datos en donde tienen bien definidos cuáles son los campos que van a trabajar. Por ejemplo, a mí me interesa la información de los clientes. Entonces, del cliente yo tengo el nombre, la cédula, el teléfono, la dirección, etcétera. Todos los datos de la persona, pero están bien estructurados. O sea, yo ya sé qué es lo que necesito, qué es lo que necesito del cliente, de la persona y así mismo construyo la base de datos. Lo mismo sería el caso de los proveedores. Entonces, con los proveedores uno vendría a decir qué productos vende, a qué precios los vende, cuánto, a qué precio compró los últimos productos, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso va a generar una serie de datos que va a crecer hartísimo, pero igual todo es estructurado. Yo simplemente con aplicar un filtro puedo establecer lo que yo necesito. En cambio, cuando nosotros hablamos de esta información de Big Data, pues ¿dónde encuentro yo la información? De pronto en un video, en unas palabras de un video o por ejemplo encuentro la información en un correo o en una llamada telefónica o en un GPS o la ubicación de un GPS. Pero entonces, pues ahí ya no está estructurada la información. Eso significa que pues no es tan sencillo como registrar la información en una base de datos. Por ejemplo, otra definición que tienen aquí, información que tiene un orden de magnitud más grande de lo que estamos acostumbrados. ¿Por qué? ¿Por qué hablas del orden de magnitud más grande de lo que estamos acostumbrados? Porque pues es una cantidad de información que genera un video, ocupa muchísima información y cuántas personas suben video diariamente a YouTube, cuántas personas se comunican por Twitter. Entonces, todo eso sumado da una cantidad enorme de información, inclusive que sobrepasa cualquier información, cantidad de información, o sea, que genere una base de datos normal. Otra parte, otra definición, es el conjunto de datos cuyo tamaño está más allá de la capacidad de la mayoría de los software utilizados para capturar, gestionar y procesar la información dentro de un lapso tolerable de tiempo. Claro, pues obviamente si yo tengo muchísima información y tengo que procesarla y si no voy a demorar 10 años, pues seguramente en 10 años no me va a servir la información. Lo que aquí tenemos es una cantidad enorme de información, pero ¿cómo hacemos ese proceso rápido para que podamos extraer alguna información útil? Las características, entonces, pues es utilizada para procesar grandes cantidades de datos que tomaría demasiado tiempo y sería muy costoso e ineficiente cargarlos a una base de datos relacional tradicional para su tratamiento, análisis, descubrimiento, conocimiento útil. Eso es lo que yo les decía, o sea, la información que se genera en esos medios, en todas esas partes, no es registrable en una base de datos normal, porque en primer lugar yo no sé si la información viene, o sea, no puedo declarar un campo que me diga recíbame video, recíbame correo, recíbame todo eso al tiempo, entonces recíbame un archivo WAP, un archivo de voz, entonces pues todo eso va a hacer que no la pueda registrar fácilmente y por lo tanto el análisis pues tiene que ser diferente. Y tampoco puedo, por ejemplo, destinar una cantidad de personas, mire, hágame usted y revíseme todos los videos que publicaron hoy a ver qué información me sirve, o así por el estilo, pues sería complicadísimo y pues no sería útil ni estaría a un tiempo adecuado para sacarle una información útil. Pues lo importante de Big Data es que genera valor a los negocios y genera valor social y lo hace mediante alternativas de tecnología. Lo que utiliza para esas alternativas de tecnología, la utiliza para coger esa información, que es como el proceso que se hace con Big Data, y almacenarla, accederla, distribuirla y analizarla, es lo que se hace, o sea, todo ese proceso de recoger toda esa cantidad de datos y pues almacenarla, ya es un problema por la cantidad enorme, accederla, pues cómo busco la información útil ahí, distribuirla, entonces ya, cómo digo, bueno, esto me sirve, esto la paso para acá, porque esta información tiene tal información o esta otra, y por último, pues decir, eso me sirve para, que es el analizarla. La Big Data tiene, dicen que tiene las tres B, o sea, que se considera que son las características que hacen que sea Big Data. Lo primero es la variedad. Cuando se habla de variedad, ¿a qué me estoy refiriendo? A que, pues la variedad puede ser en formatos, formatos, por ejemplo, un formato de video, un formato de audio, un formato de texto, un correo, o sea, todos esos, todos esos diferentes formatos tienen información y entonces todo eso es lo que habría que analizarse para procesarlo, por ejemplo, la información de un GPS. La otra es la velocidad, y entonces, pues también, la velocidad con que se produce esa información, pues es grandísima. Diariamente se están generando unas cantidades enormes, o sea, exponenciales, digamos, no estamos hablando, como en el caso de un disco duro, que son en tera, en tera, un tera, dos teras de información que puede almacenar un disco duro, sino que diariamente se están generando zettabytes, o sea, norcho, estamos diciendo que es por 10 a la 21, o sea, un número exageradamente grande. Y, pues lo otro es el volumen, o sea, cantidad de información. Aquí dice, pues el volumen se está pasando de hablar de gigabyte a terabyte, a petabyte, a exabyte y a zabyte. Aquí tengo la tabla para que miremos, pues la cantidad tan grande, ¿no? Por ejemplo, un kilobyte es 10 a la 3, un megabyte es 10 a la 6, un gigabyte es 10 a la 9, pero la información que se está generando, decía, es un petabyte, o sea, 10 a la 15, o sea, un norcho S10 con 15 ceros. Es grandísima la información, aquí un zeta by 10 a la 21, y eso, pues se está generando casi que diario, entonces es grandísima la cantidad de información que se genera. La velocidad, pues, la velocidad con que se genere esa información, pues hace casi imposible gestionarla con sistemas convencionales. O sea, no lo puedo manejar con facilidad por lo mismo, y, pues, ya las empresas hoy en día, pues, viven de eso, ¿no? De la realidad del momento, no era como antiguamente que, pues, que se hacían análisis y entonces dentro de cinco años vamos a hacer tal cosa, no. Hoy en día las decisiones se toman en tiempo real con datos en tiempo real, entonces por eso se necesita una gran velocidad para saber extraer la información. Y, pues, lo que yo les decía, los tipos muy diversos, de dónde puedo obtener datos de las, de las, de la parte social, social media, de machine to machine, o sea, por ejemplo, el caso de los GPS, que es una máquina que está generando información, mi celular está, está generando la información en donde estoy ubicado. Las, las transacciones bancarias, por ejemplo, también cada vez que yo hago una transacción bancaria se genera un informe, ese informe también es un informe bastante útil para muchas cosas. Los tiquetes de compra, cuando yo voy a una tienda, entonces, genero un tiquete de compra y eso también, esa información queda registrada. Otros aparatos que son sensores, por ejemplo, la parte biométrica, que detectan caras, entonces también es una información útil. En el caso de los, las huellas dactilares y así, lo que genera la, la parte humana, un correo, un Twitter, todo eso, todo eso son datos que se, se deben considerar en esto. Entonces, de lo que se está hablando es que hay una variedad de datos, son muy diversos, y entonces, pues, así es más, hace más complicado el análisis. Además de las tres B que mencionaban para identificar la Big Data, IBM colocó otra B, o sea, no solamente tres, sino una cuarta B, y es la veracidad. Porque toda la información que se encuentra en Internet, no toda es confiable. Entonces, además de la variedad, además del volumen, además de la velocidad que se necesita para recopilar toda esa información, IBM integró la parte de veracidad. ¿Y qué significa? Pues, comprobar si lo que, las fuentes son confiables, si lo que están diciendo es verdad. Los ejemplos que, de aplicaciones que se han utilizado con Big Data, es por ejemplo, el caso de Shazam. Por ejemplo, otro que, el caso de Waze, que hace, utiliza la información con todo lo que le envían los mismos usuarios, ¿no? Ellos le envían las posiciones, le dicen dónde está el policía de tránsito, dónde hay fotomultas, y toda esa información la recopila, y después la envía a todos los demás usuarios. Entonces, con las localizaciones de GPS y todo eso, saben dónde están los trancones, y pues que es inmediato, ¿no? Y eso, pues es muy útil para las demás personas. Esa es una de las aplicaciones con Big Data. Aquí está el proceso para el tratamiento de los datos, y lo primero, pues es la adquisición de datos. Otro es el almacenamiento, después del almacenamiento, hacer el análisis, y por último, hacer una visualización de los datos para que sean útiles. Aquí está, por ejemplo, la adquisición de datos, con herramientas como ETL. Esos son almacenados en bases de datos, no SQL, y lo otro, pues en caso de redes sociales, almacenan todo eso. Y después se hace el análisis de datos, y por último, se entregan los reportes, la visualización. Para, pues ahí ya son los datos que son útiles para las empresas. Aquí, pues, se nota un cambio de modelo en la información, ¿no? Antiguamente, pues, pocas empresas generaban la información, y los demás se servían de esa información. En cambio, hoy en día es que todo el mundo genera información, y todos también la estamos consumiendo. Ese es como el cambio del viejo modelo al nuevo modelo. Por ahora, eso es todo lo de Big Data. Ya nos veremos en el próximo video. Muchas gracias. ¡Gracias!